Bienvenidos a la Universidad Blas Pascal, soy Guillermo Escorza y estoy al frente de esta diplomatura que hemos diseñado específicamente para los oficiales de banca individuos. Un mercado financiero competitivo, un mercado financiero muchas veces inestable, no simplemente por cuestiones locales sino por cuestiones internacionales, hacen que cualquier funcionario que esté en una entidad financiera hoy día tenga que estar permanentemente actualizado. Por eso le brindamos esta diplomatura que tiene por objetivo formarlos en el hacer y en el poder pensar y poder dar respuesta a esas necesidades que hoy día el cliente individuo de los bancos está necesitando. Ustedes se van a encontrar con una diplomatura concreta, específica para oficiales de banca individuos. Van a poder entender y comprender cómo es la comercialización de las nuevas tendencias en el sistema financiero de productos y servicios financieros. Van a poder tener un abordaje integral de lo que es el negocio de la banca seguros, de lo que se entiende por el concepto de cross-selling, o sea, la venta cruzada de productos y servicios. La vinculación que tiene que tener el oficial de banca individuos dentro de lo que es una sucursal bancaria para poder tomar decisiones. En definitiva, una diplomatura concreta y específica para que ustedes puedan tener herramientas de gestión y herramientas profesionales para dar respuestas a los clientes fundamentalmente y poder cumplir los objetivos de la entidad en la cual ustedes están trabajando. Me va a acompañar un selecto grupo de profesionales, desde el punto de vista de la docencia, como el punto de vista de los profesionales que han tenido y tienen hoy día experiencia en entidades financieras. Los invito a sumarse, donde además van a tener la participación de bancos a través de los foros, donde ellos van a transmitir las experiencias y van a poder compartir con ustedes estas necesidades, hacia dónde va el mundo financiero en lo que es la banca individuos, las nuevas tendencias. En definitiva, si ustedes se suman a este proyecto, van a encontrar un distingo y van a poder tener herramientas de gestión profesional que van a ser claves para que ustedes puedan seguir sosteniendo y creciendo en este mundo financiero tan competitivo. Súmense cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier consulta, lo hacen a través de nuestra página web. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!